Con ustedes, Cataluña siempre pierde. Estos dos últimos años hemos perdido bienestar, hemos perdido poder adquisitivo. Les recuerdo que los ciudadanos de Cataluña pagamos más de 52.000 millones de euros en impuestos y gestionamos un presupuesto de apenas 30.000 millones de euros. La independencia de Cataluña, señor Sánchez, significa dejar de venir aquí a mendigar migajas y empezar a crecer, empezar a desplegarnos. No urge una reforma fiscal, señor Rufián, el que urge es la independencia de Cataluña.